Con el fin de aumentar la cantidad de estudiantes que participan en el programa de educación dual, el diputado generaleño Carlos Felipe García presentó una modificación a la Ley 9728, Ley de Educación y Formación Dual. El proyecto de ley viene a generar varios beneficios entre los que destacan el pago del seguro estudiantil. Sería asumido por el Fondo Especial de Becas del INAH y no por las empresas o instituciones. Pequeñas y medianas empresas que cuenten con 10 o más estudiantes tendrán una reducción. De un 5% en el pago de la renta. Tres años después de su implementación, solo un 6% de las pymes y 8% de las empresas medianas y grandes han participado y muy pocos programas de educación dual se materializaron. Efectivamente, tal como lo resalta la minuta ejecutiva, señoras y señores diputados, el compromiso de Costa Rica con la educación y la formación es fuerte, pero los resultados educativos son débiles. Y como acá en muchísimos casos se plantea que debemos buscar las alternativas, las propuestas reales, las soluciones, más allá de posicionar los temas. El expediente 23.560 reforma a la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, responde a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien el Estudio Económico de Costa Rica expuso que, a pesar de los buenos esfuerzos en educación dual, los resultados no han sido buenos, exponiendo que tres años después de su implementación, solo 6% de pymes y 8% de empresas medianas y grandes han participado y muy pocos programas de educación dual se han materializado. En dicho informe se destacó la gran inversión en educación y formación que realiza el país, sin embargo, señaló que existe una proporción demasiado elevada de jóvenes que abandona prematuramente la escuela, sin contar con las competencias necesarias para conseguir un empleo formal. Para el diputado García, actualmente existe una gran falta de motivación por parte de las empresas para inscribirse y formar parte de Educación Dual. Pero existe una falta de motivación por parte de las empresas para inscribirse y formar parte de Educación Dual. Es por eso, compañeros y compañeras, que el día de hoy les quiero decir que estoy presentando una iniciativa de ley para reformar esta ley, para efectivamente buscar atraer a más empresas a que opten por el esquema de Educación Dual, permitiendo que los jóvenes tengan una mayor oportunidad laboral de ingresar a los programas incrementando la inserción laboral. A finales del año pasado, en el INAE, en Pérez Celedón, se llevó a cabo una actividad para motivar a más empresarios a formar parte de la Educación Dual.